¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tú cuando te chicas el loqui! ¡Tira las manos rectas! La derecha y el croche ¡Ahí, deshisto! ¡Muy bien! ¡Todo bien! Tres manos y la pierna ¡Tú, loqui! ¡Móltalo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por ahí derecha! ¡Por la derecha! ¡Mano! ¡Derecha! ¡Loqui! ¡Venga! ¿Y el loqui qué derecha? ¡Venga! ¡Finta! ¡Finta! ¡Ahí! ¡Tira tres manos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Agancha la cabeza! ¡Ah! ¡No hay para atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Derecha! ¡Tú! ¡Trabajas! ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Tierna derecha! ¡Se va por la derecha! ¡Se va por la derecha! ¡Oy! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Derecha croche! ¡Y ahora arriba! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Y boxe ahora! ¡Bien! ¡Tira la derecha! ¡Se va por la derecha! ¡Se va por la derecha! ¡Eso es! ¡Móvete! ¡10 segundos! ¡Venga! ¡No vamos a fallar! ¡Hazlo a fallar! ¡Hazlo a fallar! ¡Ibas tú! ¡Ya! 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 ¡Abajo! ¡Venga Héctor! ¡Abaja tú! ¡Venga! 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 ¡Venga!